a la columna para poder escucharla luego, y vamos a charlar con José Ranz, que es parte de la organización de este Encuentro de Cuchilleros y Forjadores del Centro de la República Argentina, segundo encuentro, el 3 y 14 de julio. José, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos desde Buena Vista Radio. Buen día a todos, ¿cómo te va? Buen día a vos y a toda tu audiencia, acá estamos. Bueno, viendo un poco esto, el afiche que nos ha llegado, el flyer, para compartir y conocer un poco más de qué se trata este ya segundo encuentro, donde entre tantas cosas que veo, además de la gastronomía de siempre, de lo que es la muestra que va a haber de artesanías y demás, va a haber lucha medieval en vivo, dice, puedo ver, algo de lo que me ha llamado mucho la atención, pero contanos un poco de qué se trata. Mira, te comento, como bien lo dijiste, esta es la segunda edición que hicimos, ¿por qué hacemos? Porque en diciembre hicimos la primera y realmente fue un éxito que nos debordó, o sea, porque no esperábamos, o sea, todo el apoyo que tuvimos del público, de los expositores, todo, y realmente fue un éxito, mira. ¡Qué bueno! Esto nació así, como normalmente nacen estas cosas, por medio, con amigos y colegas, obviamente, donde se planteó que se podía hacer acá en Córdoba o algo así, ¿viste? Y bueno, o sea, nació como un encuentro de cuchilleros y forjadores, pero se anexaron tantas cosas lindas que realmente se armó una feria polirubro, por decirlo así. ¡Qué bueno! Realmente, sí, mira, uno de las, vendría a ser de la joya de la feria, es obviamente el encuentro medieval, que llamó muchísimo la atención porque vienen caracterizados a los combatientes con la ropa, los armas, los escudos de la época. Tremendo, tremendo. Y contando un poco sobre esto, el uso de, bueno, más allá de lo que va a ser ese espectáculo en vivo, esto, ¿no? ¿Cómo arranca? Entre amigos, entre gente que, bueno, gente que trabaja el metal, porque acá hay forjadores, y sé que en el país, por lo que uno comenta o sabe, se entera, hay muchísimas personas que hacen este trabajo que es muchas veces muy delicado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hicieron ustedes para ponerse en contacto con quienes? No, esto, mira, sí, realmente nace así entre amigos, colegas, ¿viste? Porque si bien yo tengo muchos años en la cuchillería, yo desde que nací aprendí a los 11 años la forja de espada, y me dedico en la cuchillería hace más de 30 años, ahora está en auge, algo que está gracias a la difusión de distintos programas por cable, viste, que muestran competencia de cuchillero, todo eso es un auge en este tema, pero esto viene de hace muchísimo, la cuchillería viene de que el hombre es hombre, viste, porque vos imagínate que la primera herramienta que fabrica el hombre es un cuchillo, ¿me entende? En base a piedra, pero un teacillo de corte. Y todo lo traemos en la sangre, yo lo vivo diariamente con mis clientes, con todo, porque es algo que apasiona, algo que apasiona, y bueno, ahora, debido a todo este auge que te digo que hay, realmente se ha saltado muchísimo, yo, por ejemplo, he sido invitado personalmente a Estados Unidos a participar en estos programas que hay en Estados Unidos, en el cual no pude participar porque tuve un accidente dos meses antes de la invitación, tuve un accidente que me llevó seis meses de recuperación y no pude participar, pero ha llegado a tal, a tal punto que, bueno, se difunde mucho el tema, la cuchillería es algo atrapante, o sea, y más la forja, porque la forja es donde, sí, sí, porque es donde vos ves nacer el cuchillo, realmente la palabra es así, porque vos ves de un pedazo de, normalmente yo me río porque vienen los clientes y me dicen, este pedazo de fierro haces esto, ¿viste? Y le digo, no, es atero, no es fierro, le digo, es atero. No, y la procedencia de los distintos aceros, bueno, tuve una historia. Claro, y cómo se trabaja la historia de los distintos aceros. Por ejemplo, un acero que está de moda, que es el auge, el acero de Damasco, y es un acero que la gente cree que es moderno, y no, es un acero que data del año, más o menos mil, de la época de las cruzadas, que justamente se llama acero de Damasco porque se descubre en la ciudad de Damasco. La ciudad de Damasco es una ciudad que era muy clave en lo que se llamaba el camino del peregrino. Era el camino del peregrino, el peregrino unía lo que era Europa del Medio Oriente. Entonces, era una ciudad que se dedicaba nada más que a la herrería. Ahí nace el Damasco, pero después se dejó de usar el Damasco, porque el Damasco, en esa época mal visto, se lo considera mal acero. Ajá, mirá toda la historia que tiene. Claro, sí, se lo considera mal acero. Vos sabés que la gente no lo quería, porque en Damasco, ¿cómo lo descubren? Porque eran tantas las batallas que había que no daban tiempo a licuar el acero, ¿me entiendes? Hacerlo de cero. Entonces, unían bajo forja, ¿me entiendes? Lo que ahora es una soldadura común, entonces se hacía calor, ¿me entiendes? Entonces, se unían rápido las espadas para poder venderlas. Entonces, cuando los caballeros iban y peleaban, se daban cuenta que se partían fácil, justamente porque cuando se manchaban con sangre o transpiración, descubrían el Damasco. Descubrían, entonces no lo querían, era mal visto. Después pasó mucho tiempo, el acero ese sin mostrar, o sea, sin salir de vuelta a la luz, por decirlo así, y bueno, se hace auge en la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, se le entregaba dagas de acero de Damasco como obsequio. Y al verse tan lindo el acero, se puso de auge. Y en la época final de los 90, fue el boom de nuevo de los aceros de Damasco. Pero hay distintas historias sobre acero. Claro, me imagino. José, ¿y todas estas historias ustedes las comparten en esta feria? ¿Hay gente que se pone a charlar? ¿Se pueden encontrar estas reliquias en la feria? No, eso yo lo vivo a diario. Mirá vos, claro. Yo lo vivo a diario porque, claro, imagínate que, o sea, me han hecho notas en otros radios donde me han dicho, no nos hemos dado cuenta del tiempo que he pasado, porque yo les he contado, o sea, me preguntan y yo cuento historias de la cuchillería, de cómo nace un arma blanca, porque la gente no sabe que cada diseño de cuchillo tiene una historia. ¿Me entiendes? Claro, claro. Cada cuchillo tiene una historia. Nació de tal lado. Por ejemplo, yo te resumo fácil en una. El común de la gente conoce el cuchillo Bowie. El Bowie. Y luego dice, vos vas a una armaria y dame un Bowie. Bueno, el modelo Bowie es un cuchillo que nació en la época de la conquista del oeste debido a un género, a un coroner que se llama Jim Bowie. Era un tipo que era una persona muy reacia, muy mala, donde se abatía a duelo. El tipo le gustaba abatirse a duelo con los enemigos. Entonces se hizo hacer un cuchillo grande para tener ventaja sobre la otra persona. Fue un guerrero y él hizo el diseño. En base a eso se hizo tan famoso el hombre este, las peleas que las ganaba siempre, que todo el mundo nombraba el cuchillo de Bowie. El cuchillo de Bowie. Y así quedó el cuchillo Bowie. Y es un modelo de los más famosos. El estándar, digamos. Claro. Entonces cada cuchillo, por ejemplo, la gente se apasiona porque me dicen, ¿Quién era el cuchillo crioso? Y le digo, pero ¿cuál modelo? Porque en realidad el cuchillo crioso que usa todo el mundo en la cocina, en un asado de la cuchilla, en realidad es una daga mediterránea. Ese modelo se lo conoce, nace como daga mediterránea. Nace, ¿me entiendes? En las costas de España, del mar mediterráneo, nace ese modelo y se lo denomino daga mediterránea. Acá, llego acá y se lo conoce como cuchillo crioso o cuchillo criosa porque cuando llegó acá no le dejé andar mediterránea. Le pusieron, como todos los gauchos de todo el mundo, andando en ese cuchillo, es el cuchillo crioso. Uh, José. Pero hay, no. Escuchá, y te pregunto, ¿cuántos forjadores, cuántos cuchilleros participan en este segundo encuentro? Más o menos, ¿cuántos son? En este encuentro, por ejemplo, va a haber dos forjadores en vivo, de los cuales uno es una escuela de forjadores que va a demostrar lo que ellos hacen, van a explicar dónde dan clases, dónde dictan cursos. ¡Qué bueno eso! Y el otro forjador es un amigo mío que hace forja en vivo muy lindo, muy lindo trabajo y, bueno, y eso apasiona, apasiona. Claro, claro. Y después, cuchillero, entre cuchillero y forjadores va a haber más o menos unos 30 expositores. Más, agregado eso, hay que agregarle los artesanos, que van a venir en platería, en cuero, en soguería, van a haber otros distintos artesanos, van a traer más detallados. No, no, no. Más o menos calculamos que vamos a rondar más o menos los 70, 80 expositores. ¡Qué lindo! Bueno, la gente está escuchando la radio en este momento, quiere saber dónde va a ser, cuándo va a ser, qué hay que llevar, qué se puede consumir en el lugar, si hay que... Perfecto. El tema es así. El evento se realiza sobre la ruta de 53, a la altura del Hiper... Del gran supermercado, claro. Exactamente. Antes de ingresar al pueblito, o sea, mano derecha, está el predio de la Municipalidad de Salchipuera. Sí, sí, sí. En ese predio lo vamos a realizar. El tema de la entrada es libre y gratuita, no se cobra entrada. Qué bueno. No se cobra estacionamiento, no se cobra estacionamiento, así que le digo a la gente que vayan con paciencia, porque el año pasado este Hiper autorizó a que se sumara la gente a la plaza de estacionamiento, porque no dábamos abasto nosotros. Así que que vayan con paciencia y con respecto a las comidas, van a tener un montón de propuestas gastronómicas, porque, por ejemplo, va a ir un matrimonio que fue campeón argentino en Buenos Aires, viajadores, van a participar haciendo aso en vivo y ventan para el público. Va a haber full track, o sea... Qué lindo, sí, con comida y bebida. Sí, no sé si lo digo bien, discúlpame. No, sí, con los full track, claro, los camioncitos con comida, sí. Sí, exactamente, va a haber shock, comida, va a haber comidas especiales, raras, va a haber comidas medievales. Qué bueno, claro, de la época. De la época va a haber cosas dulces, va a haber... Mira, realmente va a ser, pero variado y para todos, todos los gustos, lo que van a encontrar ahí. Buenísimo, José. Estamos hablando con José Ranz, parte de la organización de este segundo encuentro de cuchilleros y forjadores del centro de la República Argentina, señores. Y señores, que se va a realizar también en estas vacaciones de julio para llevar a los chicos también, para que puedan ver estos espectáculos que se van a estar realizando ahí también, ¿no? Exactamente, va a haber arquería para que el público pueda participar. Si por primera vez quiere tomar un arco y dispararlo, va a haber gente con arquería. Va a haber los chicos de lucha medieval, van a llevar equipos para gente si quiere participar, para niños, va a haber juegos infantiles. Para los niños va a haber un grupo de gente que va a llevar caballos, porque es de una escuela de equitación, donde van a demostrar lo que hacen con alumnos de ellos, que son niños, y van a dejar que participen niños para que puedan dar una vuelta caballos, para que prueben lo que es ese arte. Excelente, José, excelente, buenísimo. Echa la invitación, entonces nosotros también hacemos la invitación desde aquí de la radio. Te agradecemos mucho el contacto con la radio, José. No, te agradezco algo de corazón a vos, Tom. Ya está, obviamente que estás invitado. Espero que tu visita, espero la visita de todo el público. Ahí está. Y te prometo que para... Te prometo lo siguiente. A ver, dale. Cuando pase el tema de la feria, estoy un poquito complicado con los tiempos, prometo donar un cuchillo a tu radio para que lo sortes entre tus oyentes. Ah, bueno, qué grande, buenísimo, José. Sí, dale, dale, dale. Reveal, acepto y te agradezco. Aclaro que en diciembre va a haber otra, la otra que ya va a venir con un evento internacional. Qué bueno, bueno. Eso vamos a estar muy atentos porque ahí sí lo vamos a seguir también. El evento internacional en el que viene es la lucha medieval, pero con equipos internacionales. Ah, mirá qué bueno. Con una fecha internacional. Así que no, gracias a Dios, viene muy bien el tema. Bueno, buenísimo, José. Te agradezco mucho el contacto con...